Hermanos ecuatorianos, no estamos solos en este momento duro, en este momento complicado, más bien toda la ciudadanía ha demostrado su capacidad de ser solidaria, de organizarnos los ciudadanos para estar presentes y hacerles saber a todos los hermanos damnificados que estamos con ustedes, no estamos solos. Apoyemos a quienes hoy más nos necesitan, pongamos en práctica lo que Dios nos dejó como un mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo, es la hora, es el momento.